Estoy muy contenta, muy feliz, sí, muy bien lo pasó. Estoy muy contenta y estoy muy homenajeada, estoy muy contenta, sí. Muchísimas visitas, me imagino, han venido en el que hoy. Sí, sí, hoy tuve visitas, saludos y osetios, sí, estoy muy contenta, la verdad, que la vejez está bien acompañada. El año pasado habíamos venido a festejar los 100 años, este año nuevamente, y bueno, yo te comentaba una de mis primeras notas y realmente emocionante también por la cantidad de tiempo que has vivido y las cosas también. No, la verdad, la gente que me saludó, que me vio por televisión, fue a casa a saludarme, sí. Sí, mucha gente, y a decirme qué bien que estuve, cómo yo bien, no, le digo. Sí, me agarraron y en una forma que no sabía qué decir, le digo, creo, creo que hablé, hablé mal, hablé bien. Y siempre un alma increíble, siempre pintada, bien arreglada. Sí, eso me gusta. De toda la vida. Una cosqueta. Sí, me gusta. La mujer, pensé, yo era chica, digo, qué fea quedar las señoras mal arregladas. Digo, a mí me gusta el arreglo, siempre está bien arreglada al día que sea grande. Sí, sí, me gusta mucho el arreglo. Bueno, yo lo que siempre te pregunto, ¿cómo hiciste también para llegar a esta edad? Y también, ¿cómo hiciste para llegar a esta edad y tan bien de la manera que los...? Mira, la verdad que Dios me ha ayudado, porque yo también he estado enferma, muy enferma, de chica mal a la muerte, pero mi madre, mi católica, no puede decir, le pidió a la Virgen de Luján que me llevara, o que quedara bien sin ningún, nada, porque tenía de todo, ¿eh? Más que tenía hasta que me quitar y quedar mal. Y la verdad que mamá hizo la promesa y empecé a mejorar. Y estuve bien, bien, re bien siempre. De chica he tenido todas las fiestas de niños. Este, aparte, ¿qué te puedo decir? No hace tanto, me llevo un auto por delante, igual que nada, me llevo para arriba. ¿Y acá estás? Así que estoy muy agradecida. Tengo un Dios aparte. Tal cual, tal cual. Yo soy católica, muy católica también, sí. Rosita, lo que siempre lo pedí el año pasado, este año lo vuelvo a hacer. Un consejo para la juventud, para que pueda llegar también a la edad y disfrutar de la vida, como la has disfrutado vos. Yo, mirá, llevar una vida linda, ¿cómo te puedo decir? Mi idea es divertirme sanamente, siempre tengo arlo. Tuve buenas amigas, también. Y una vida alegre, más bien la mía. Esa es alegre, me gusta mucho la música. Bueno, decirte que he ido a bailes y he bailado siempre, he tenido suerte, ¿no? Y aparte de eso, soy una persona de espíritu alegre también, ¿eh? Esa me ayuda mucho a vivir. Hay amigas que me dicen, tengo que ir a tu casa porque me dice un poco de energía. Porque hay gente que no tiene alegría, no siente, no sé por qué. Ahora, yo sí, soy muy alegre. He pasado mucha tristeza, pero he supe llevar. Eso, me quedo con eso, que divertirse sanamente. Es mi carácter. Creo que el que sea chica por algo, que se ve mal o apretado, no hay que salir adelante siempre y tratar de mejorar. Eso sí, digo, para la gente joven, tener buenas amigas y sanas, poder divertirse bien. Que no busquen tantas cosas malas que es para divertirse. No es para divertirse. Todas terminan mal. Bueno, Rosita, te queríamos agradecer. Desearte feliz cumpleaños nuevamente. Y bueno, vamos a soplar la velita ahora. Gracias. Muchas gracias.